Le voy a decir algo que me encanta de chiquis. Ella llegó a los ensayos y llegó sin ni una gota de maquillaje y lucida espectacular. Y eso es cuando uno sabe que la mujer es definitivamente bella de verdad. Nastasha, yo sé por qué, yo sé por qué. A ver, ¿por qué? Porque tiene una línea nueva, ¿verdad? Sí, de Diamond Skin Care. Se llama mi línea de cuidado de piel, que por cierto les voy a regalar. Pero sí, es que uno pues, siento que, como ustedes saben, como mujeres, tenemos que dejar que la piel respira un poquito. Sí, sí, a veces no, yo no me preocupo mucho por ponerme maquillaje todos los días, pero mira, ¿qué me tienen? Es que el maquillaje no ayuda a veces. No, no ayuda, al contrario, a veces no. Chiqui, estás divina. Espectacular. Girl, tell me about this look. Bueno, me lo hizo Martín Cepeda. Y pues no sé, quería, esta canción que estoy lanzando ahorita, que es mi nuevo sencillo, se llama La Necia, y pues es muy regional. Y yo dije, pues hay que hacer algo medio regional. Pero regional con un toque de chiquis, veo. Exactamente, que siempre va a ser un toque de chiquis. Acabas de bajar del escenario. Sí. Cuéntame qué se sintió ahí arriba, chiquis. Wow, yo nomás le pedí a Dios y le pedí a mi mamá que me dejaran estar presente. Y estuve presente, sentí cada momento, porque la primera vez que me presenté en unos premios como estos, fue como que me subí y me bajé y no sabía qué pasó. Esta vez me subí y me bajé y dije, wow, sentí cada momento, se sintió muy bonito. Y pues el calor del público se sintió también muy bien. La última vez me dijiste que sentías a tu mamá y la sentiste otra vez hoy. Siempre la siento conmigo, pero ahorita como que me está dejando. Antes yo sentía que ella me ayudaba a cada paso, no sé, qué raro, ¿verdad? Pero ahorita ya como que, ok, you got it, you'll be all right. Because you're coming into your own. I think so, that's why. Y te felicito porque se te nota. Tienes una luz ahorita increíble, chiquis. Increíble, para si la vieran, si la vienes a tu mente. Chiquis, y lo que te falta porque estás nominada. ¡Adiós! ¡Adiós, ¿verdad? ¡Eso es emocionante! ¡Eso es poderoso! Me encanta que cuando yo vi las nominaciones y que tú estás nominada, fue espectacular. Ya te tienes que ir. ¡Ya te tienes que ir, te queremos! ¡Chao! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, chiquis!